¡Vamos! Que nos hace de Soloraya y su historia Y aquellos que le han jugado no lo han podido alcanzar Ahí en Nogales solo está su cuadra La capilla pa'l que quiera visitar Y sus dueños le crucieron el piloto Y a saber que iba a volar Lleganó a la monita ya por Nogales Una yegua muy ligera fue su primera carrera Y así como despegar las avionetas No más había las puertas negras de las prescientas Lleganó al angelito y al sospechoso También al jeque un caballo muy ligero Y él se ponía por Puerto Peñasco Y les hizo un cochinero Después una tercera en la capital Con el bandido de amores y también el amarillo De los mejores caballos de Obregón Que trajeron ese día pa' jugar en Hermosillo Y cuando se oyó el tronero de las puertas Los dos caballos volaban en la recta El piloto cruzó la mesa por un lado Apunta en otra carrera Y en los doscientos setenta le ganó a la reportera A Cuscoa y a Puerto Santana ya ganaba otra carrera Y también otro caballante a José Hizo que comiera tierra Y esta es la banda Regeneración viejo Y su compa Luis Coyán Ahí va mi compa treinta y tres Puro piloto Marraron una carrera pa'l trece de noviembre en Zaragoza Y acerca de Pitiquito Con el mejor caballo de la región El picoso de la cual el brujo era esta brimbito Dicen que había más de nueve mil personas Ese día esperando la carrera Pero cuando vieron entrar al piloto Se voltearon las apuestas Cuando tomaron las puertas y salieron El picoso se fue al frente tomando la delantera Pero el cheto muy seguro en el piloto Parecía que iba volando Se fue arriba y media tierra Y a gente del traste se quedó callada Al ver que aquel mano primero llegaba El piloto fue ilegal Porque el beso no ocupó El piloto fue ilegal Y acerca de Pitiquito Y acerca de haber más de nueve mil personas Ese día esperando la carrera Pero cuando vieron entrar al piloto Se voltearon las apuestas Cuando tomaron las puertas y salieron El picoso se fue al frente tomando la delantera Pero el cheto muy seguro en el piloto Parecía que iba volando Se fue arriba y media tierra Y a gente del traste se quedó callada Al ver que aquel mano primero llegaba El piloto fue ilegal Porque el beso no ocupó de la ventaja Y así fue como el piloto Que el día le quito lo invito También dejo muchas bocas calladas en Pitiquito Y le va pa' mi compa 33 y para su equipo Y así despide el piloto y la vistencia De una tuta lo invito